Multimapa para Golf MK7 2.0 TSI. Son seis mapas diferentes. Cada uno puede tener diferentes potencias, mapa race, flex fuel, modo ballet u otras funcionalidades. Se activa presionando acelerador a fondo y luego el freno para intercambiar entre cada uno. Luego de seleccionado, se levanta el pie del acelerador y se enciende el vehículo.